¡Suscríbete! ¡Hola que hermano guacho! ¡Uy guacho ya! ¡Fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso mi hermano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué guau! ¿Estáis animados? Pongan lo bueno eh. ¡Mabongamos a ver! ¿Una vista al Tokio o no? Una vista al Tokio. ¡Que es el Joaquito Barrio! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Coleccionan de gran! ¡Oh! 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 ¡Cómo dice esto! ¡Jaima! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que fue teato con Cheli! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy viendo que el cielo se me está cayendo! ¡Pájaros, dubias en los vientos! ¡Sigo aquí en el barrio! ¡Mocionos al chimiento! ¡Viendo daquí plomo! ¡Siempre en el cemento! ¡Oh! 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 Yo soy un lado en el puto maldito en Vicentro! ¡Oh! 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 Mi nombre y apellido, mi auto ensalida. Siendo lo que pasa la puta maldita venida Escapar por una salida Es como ver la vida de otra movida La bico de los galos siempre derriba Motivo, escribo, de letra se queda Siempre vivo, motivo, escribo De letra se queda un barrio Siempre vivo, vivo, wow Motivo, escribo, de letra se queda Un barrio, siempre vivo, motivo, escribo De letra se queda un barrio Siempre vivo, vivo, lleno Y este ha acontecido La vida de los amigos Con el rapido publicado Yo no quiero explicar Por eso no se aprende a sonar Y cada poco perdonar El silencio me hizo plan Muchos se hacen desde el dolor Y más de el mar Ya va de texto Pero el trabajo simplemente en texto Viviendo lo que pasa En el barrio siniestro Entre el miedo El miedo me hace sentir vivo Siempre atento a los cuatro sentidos Verás que ya Muchos se han sentido Ya va de texto Ya va de texto Yo lo hago de la vista Si va de texto Tengo al chau Tienes una alma 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 Ya va de texto Ya va de texto Y ya va de texto Tienes una alma Tienes una alma Tienes una alma No lo respaldan Se hagan los escudos Se hagan las espaldas Si lo que yo vivo Mis besos están apures en la gaza Hijo de perra Hay criticaciones por los demás Por eso la sociedad Los raperos nunca lo han visto Como músicos Necesitan mirar de pie La cabeza El físico Me perdió Que me cesan suscita De un gato Como mucho pepe Yo dicen Bla, bla, bla No dicen Te voy a dejar de bomba Yo dicen Bla, bla, bla No dicen Abrir de bomba Deja Abre, bla Yo dicen Bla, bla, bla No dicen El barba Se me presenta Te voy a dejar de esto Ya Me la presta Si no lo crees Te la crió Te voy a dejar de esto